Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. Gracias por dejarme entrar a la intimidad de sus hogares a través de la pantalla de la televisión. Bienvenidos a la clase de matemática de tercer grado. Hoy estudiaremos la unidad 12, operaciones combinadas, la lección 1, calculemos la operación con los paréntesis. Su profesor, Donaldo Cárcamo, le saluda cordialmente. Trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estudiaremos la clase 2, calculemos la operación con los paréntesis. Nuestro objetivo de esta clase es conocer la propiedad asociativa de la multiplicación y aplicarla en el cálculo. Los materiales que estaremos utilizando es el cuaderno, cuaderno de trabajo, lápiz y borrador. Y esta clase la encontramos en la página 109, cuaderno de trabajo, y en la página 143, guía del docente del tercer grado. Como ya es nuestra costumbre, siempre al iniciar la clase hacemos un repaso de lo que ustedes estuvieron estudiando el día de ayer. Y la actividad descalcule, vamos a resolver estos dos ejercicios del numeral 1 y 2, que son sumas de 2 de 3 números. Entonces veamos el primero, tenemos 17 más 24 más 5 igual. Entonces, ustedes resolvieron primero, 17 más 24 es igual, muy bien, 41. Ahora 41 más 5 es igual a 46. La otra forma que hicieron fue, encerrando en paréntesis, 24 más 5, o sea el segundo y el tercer sumando. Entonces, como aprendieron que primero se resuelve lo que está en el paréntesis, entonces vamos a sumar 24 más 5, que es igual a 29. Ahora le sumamos, 17 más 29 es igual a 46. Como pueden ver, nos da el mismo resultado, no cambia. Ahora tenemos el numeral 2, vamos a resolver esa suma que es 46 más 8. Más 28, perdón, más 12. Entonces primero, 46 más 28 es igual a 74. Muy bien, ahora 74 más 12, esto es igual a 86. Entonces, vamos a hacerlo de la otra forma, de la otra forma que hemos aprendido. Encerrando en paréntesis, encerrando en paréntesis, el segundo y tercer sumando, o sea 28 más 12. Entonces, resolvemos primero, o sumamos primero, 28 más 12 es igual a 40. A este 40 le vamos a sumar el número 46, o sea, 46 más 40 es igual, díganme, muy bien, 86. Entonces, como pueden ver, en el numeral 1, de cualquier forma nos dio el mismo resultado, igual el numeral 2. En el primero sumamos, el primer sumando con el segundo sumando, y en la segunda forma fue el segundo sumando con el tercer sumando, encerrándolo entre paréntesis. No hay que olvidar que lo que está en los paréntesis es lo que se resuelve primero. Esto fue lo que ustedes estuvieron estudiando en la clase el día de ayer. Para nuestro tema de la clase de hoy, nos presentan el siguiente problema. Es decir, la siguiente situación, es el problema B. Hay 7 mables en cada una de las 4 bolsas empaquetadas en la caja, y hay 2 cajas. ¿Cuántos mables hay en total? Aquí tenemos ya representado en dibujo el problema. Leámoslo otra vez. Hay 7 mables en cada una de las 4 bolsas empaquetadas en la caja, y hay 2 cajas. Ahora, ¿cuántos mables hay en total? Entonces, quiero que escriban el PO y que encuentren la respuesta. Piensen, piensen muy bien. En esta caja hay unas bolsas. En cada bolsa hay 7 mables, y hay 2 cajas. ¿Cómo pueden resolver esa situación? Primero piensen con qué operación lo pueden resolver. Si lo pueden hacer con la suma o con la multiplicación. Ah, muy bien, con la multiplicación. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvió Dani. Dani resolvió que hay 7 mables por 4 bolsas es igual a 28. Y 28 mables por 2 cajas es igual a 56. Entonces, la respuesta que encontró Dani es 56 mables. Muy bien, excelente. Pero hay otra idea. La idea de Cristina. Cristina resolvió primero 4 bolsas por 2 cajas es igual a 8 bolsas. Y 7 mables que hay en cada bolsa por 8 bolsas es igual a 56. Entonces, la respuesta de Cristina es 56 mables. Ambos les dio el mismo resultado, pero diferente procedimiento, ¿verdad? Ustedes pueden observar. Y el resultado no nos cambió. Excelente. En ambos casos, nos dice Quique, da el mismo resultado. Continuando con nuestra clase, la actividad 2, dice que explique cómo pensaron Dani y Cristina. Ya más o menos sabemos cuál fue el pensamiento para resolver la situación o el problema que se les planteó. Aquí tenemos las 2 cajas, tenemos 4 bolsas en cada caja y 7 mables en cada bolsa. Entonces, tenemos 7 mables en cada bolsa, 4 bolsas en cada caja y hay 2 cajas. Entonces, veamos el pensamiento de Dani. Dani calculó primero la cantidad de mables que hay en una caja y luego en 2 cajas. Y Cristina, Cristina, muy bien, calculó primero la cantidad total de las bolsas y luego encontró el total de mables. Son 2 pensamientos diferentes, pero que nos llevan al mismo resultado. Quique nos hace un reto. Y si se escribe en un solo PO, para no hacer esas 2 operaciones y no en uno solo, veamos a ver en la siguiente actividad si eso es posible. La actividad 3 que tienen ahí en su cuaderno de trabajo, la página 109 de tercer grado, dice Expresa la manera de pensar de Dani y Cristina en un solo PO. Vamos a ver, quiero que lo hagan, a ver si pueden. Yo sé que sí, ustedes son muy inteligentes y están aprendiendo muy bien. Si no pueden observar en el cuaderno de trabajo, pues creo que se fijaron en las actividades anteriores. Vamos a ver, vamos a ver la respuesta que les dieron. Primero, Dani. Dani escribió o pensó 7 por 4 por 2. Es decir, 7 mables por 4 bolsas por 2 cajas. Entonces el resultado que le dio es el siguiente. Como es una multiplicación, multiplicó 7 por 4 es igual a 28. Ahora 28 por 2, 28 por 2 es igual a 56. Muy bien. Vamos a ver ahora el pensamiento de Cristina al escribirlo en un solo PO. 7 por 4 por 2. Pero encerró en paréntesis 4 por 2. El pensamiento de Cristina es, es igual, 7 mables por 4 bolsas por 2 cajas por 2 cajas por 2 cajas. Pero al momento de hacer la operación, ella encontró primero la cantidad de bolsas. O sea, 4 bolsas por 2 cajas es igual a 8. Ahora, ella lo que hizo fue multiplicar 7 mables por 8 bolsas es igual a 56. Muy bien. Diferente forma de hacer el cálculo, pero se llega al mismo resultado. Entonces vamos a ver, en conclusión, creo ustedes pueden leer ahí en su cuaderno de trabajo de matemáticas. Y si no, hay que leerlo, aquí se los estoy presentando yo. Dice, cuando se multiplican varios números, aunque se cambie el orden del cálculo, el resultado es el mismo. Volvámoslo a leer, cuando se multiplican varios números, aunque se cambie el orden del cálculo, el resultado es el mismo. Por eso tenemos acá que 7 por 4 por 2 es igual a 7 por 4 por 2. Con la observación que primero se hace el cálculo que está en el paréntesis. 4 por 2, 8. Y 7 por 8 es igual a 56. Para confirmar lo aprendido en la clase de hoy, vamos a resolver 1 o 2 ese ejercicio. El numeral 1 nos dice, 6 por 5 por 2 es igual a 6 por paréntesis, 5 por 2 se cierra paréntesis, igual. Vamos a ver, primero calculamos 6 por 5, ¿cuánto es? Muy bien, 30, ahora 30 por 2, ¿cuánto es 30 por 2? Excelente, muy bien, es 60. Aquí en este otro ejercicio, quiero que se fijen muy bien, ¿dónde vamos a empezar a calcular? 6 por 5 o 5 por 2. Muy bien, primero lo que está encerrado en paréntesis. Entonces vamos a resolver primero 5 por 2. ¿Cuánto es 5 por 2? Excelente, se saben muy bien las tablas. 5 por 2 es igual a 10. Y a este día le vamos a multiplicar 6 por 10, que es igual a 60. Muy bien, nos dio el mismo resultado. No importa de dónde empecemos a calcular, si del primero o segundo factor, o del segundo y tercer factor. El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. 8 por 4 por 3 es igual, y 8 por, abrimos paréntesis, 4 por 3, cerramos paréntesis, es igual. Empezamos a multiplicar 8 por 4. ¿Cuánto es 8 por 4? Excelente, 32. Y 32 por 3, muy bien. Pueden hacerlo ahí en su cuaderno, rápido. 32 por 3 es, muy bien, 96. Ahora, resolvemos de la otra forma. Primero lo que está en el paréntesis, 4 por 3 es, muy bien, 12. A 12 le multiplicamos 8 por 12 y es igual a 96. Excelente, lo han hecho muy bien. Estamos al momento de comentarle a Quique, ¿qué fue lo que aprendimos en la clase de hoy? Vamos a ver, quiero que den sus opiniones, ¿qué fue lo que aprendieron en la clase de hoy? Muy bien. También, aprendimos a calcular los números con los paréntesis. Los paréntesis nos sirven para agrupar las cantidades y que el cálculo sea más fácil. También, ¿cómo era este cálculo? El cálculo es de multiplicación. Ustedes ya habían aprendido con la adición, ahora con la multiplicación. Seguiremos aprendiendo más sobre este tema en la clase siguiente, en la clase del día de mañana. Por hoy, felicidades, niños y niñas. Por hoy, niños, me despido, esperándolos para la clase de mañana. Recuerden, su profesor Donaldo Cárcamo les aconseja que no se descuiden, que se protejan. Hasta mañana. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias!